Buenos días a todos, les habla desde Argentina el siervo dios Héctor Ribeiro, evangelista y maestro en la palabra del Señor, para el día de hoy dedicarles a nuestros alumnos del Ministerio de la Escuela de Unicristo algo muy interesante. ¿Cómo se manifestará el anticristo o el hombre de pecado? ¿Qué señales nos dará? ¿Y cómo podemos estar atentos? Nosotros somos la esposa del Cordero, acuérdense, nosotros seremos arrebatados e iremos a la presencia del Señor antes que estas cosas se manifiesten, pero Dios nos deja en su palabra señales inequívocas de que estamos en esos momentos que ya están pronto a suceder. Por eso vamos a ir a las escrituras y a ver un par de versiones interesantes, primeramente siempre tenemos la versión Reina Valera del año 1960, pero vamos a compartir algunos pasajes que nos va a dar un indicio de cómo se va a manifestar este personaje. Vamos a ir a Mateo 24.32. Mateo 24.32 en la versión Reina Valera dice, De la higuera aprendió la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis, sepan que el verano está cerca. ¿Saben quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera es Israel. Y el verano está cerca porque los frutos de esta nación están dándose a conocer. Desde el año 1948, 14 de mayo de 1948, la ONU decretó Estado Libre e Independiente a Israel después de casi 2.000 años. No llegaron a 2.940 y pico de años, pero bueno, estamos en el tiempo de esa profecía y se está cumpliendo. Por eso ya tenemos un índice en este pasaje de que estamos cerca de esta profecía. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. ¿Las puertas de qué? La puerta de su venida. De su venida, como hemos estudiado, una cosa es la venida de Cristo por su iglesia y otra cosa es la venida del día de Cristo con su iglesia a parar el Armagedón que justamente va a suceder contra este pueblo israelita y contra los que queden en ese tiempo de gran tribulación, de periodo de 7 años, que es la semana 70 que está predispuesta para el pueblo israelita. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dice el verso 35 de Mateo 24, pero el verso 34 nos dice, de cierto, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son de 80 a 100 años en la Biblia. Y 100 años después del año 1948 nos llevaría al 2048 o en este periodo de tiempo que estamos viviendo. No estamos poniendo fechas y no estamos dando a entender los tiempos que estamos viviendo para que estemos al corriente de esto. Ahora vamos a ver un pasaje más. Dice que va a haber también muchos falsos cristos. Es muy sencillo determinar si una persona que se presenta ante el mundo hoy dice que es Cristo. Si la persona que se presenta ahora dice que es un Mesías, es mentira, porque cuando venga el Mesías va a venir a manifestarse y todo ojo le verá para Israel. Y para la iglesia le va a venir a raptar. Es decir, que si no pasa ninguna de esas dos cosas, es que el que está hablando es un mentiroso. Por eso es muy sencillo determinar si nos están engañando nosotros los que conocemos la palabra de Dios. A los otros los van a engañar. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo, no nos pueden engañar. Por eso en 1 Timoteo 4.1 dice el apóstol, 1 Timoteo 4.1 1 Timoteo 4.1 Dice la escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apóstol estarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Marquen esto de espíritus engañadores, porque lo vamos a ir a ver en las características de este personaje que va a aparecer, que es el anticristo. Dice que va a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Quiere decir que las doctrinas, ¿de dónde se salen las doctrinas? De las falsas iglesias o de los falsos evangelios que por ahí se predican. Pero también dice 1 Juan capítulo 4 versículo 6 1 Juan 4.6 Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros tenemos el conocimiento del Dios verdadero. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos el conocimiento del verdadero Dios y del verdadero evangelio, que es Cristo Jesús. Que es la buena noticia de Dios, del Padre, a nosotros a través de su Hijo para poder volver a tener la gloria que perdimos en el huerto del Edén. El hombre está destituido de la gloria de Dios desde el momento que decidió tomar la determinación de vivir de acuerdo a la voluntad de él y no a la voluntad de Dios. Entonces desde que Adán tomó esa determinación con Eva el hombre peca y muere desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Por eso el Señor Jesús fue mandado de parte del Padre a cumplir la misión de reemplazar a aquel que había pecado que había desobedecido que era Adán. Por eso nuestro postrero Adán es un ser que nos dio vida nueva, una vida espiritual. Vamos a volver al tema que nos concierne y podemos ver que el evangelio que se predica ahora, en este tiempo es como dice Timoteo, va a haber tiempos peligrosos y va a haber falsa doctrina. ¿Y qué nos dicen los falsos evangelistas? ¿Qué nos predican? Nos predican dinero, nos predican riquezas y también nos predican la riqueza y el dinero si nos apegamos a las doctrinas que ellos tienen. Y si nos sumamos a ser de ellos colaboradores en la parte de diezmo y todas esas cosas. Nos piden dinero, nos piden dinero para orar, dinero para orar, muchas cosas. Es una falsa doctrina que está involucrada dentro de lo que es la falsa doctrina de los últimos tiempos. Proviven estudiar la Biblia sistemáticamente. Te dicen, no, vos hacé caso a lo que decimos nosotros y seguí la receta que tenemos nosotros. Vos diezmá y orá que todo te va a venir bien y Dios te va a multiplicar. Congregate, pero no leas tanto la Biblia. Eso es para los fanáticos, eso era para antes. Ahora las cosas están cambiando. Ojo, después dicen, ofrecen hierbas y químicos alucinógenos. Muchos hacen dietas ahora, dietas, según dicen, dietas bíblicas, dietas del tiempo de Israel. Y nos ponen muchas cosas para que nosotros también volvamos al tiempo de la ley. Algunos practican poligamia, otros tienen dos, tres mujeres, otros practican todo lo que es regeneramiento sexual. Y se dicen que son evangelistas. Y hay que tener cuidado, porque Pablo, Pedro dice también que van a seducir a las almas inconstantes, a las mujerecillas cargadas de pecado, y las van a llevar también a su redil. Por eso hay que tener cuidado. Dice también que rechazan al Cristo verdadero, están rechazando las enseñanzas del Señor. Que vienen a través del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es nuestro perito arquitecto, y donde el Señor Jesús mismo le dijo al Pablo, yo te voy a revelar lo que tenés que decir. Las palabras que yo hablo son las palabras del Señor Jesucristo que me transmitió a mí, dice Pablo. Por eso muchos no quieren escuchar a Pablo. Dicen, no, porque Pablo es legalista, no, nosotros hacemos la que nosotros pensamos que es correcto. Pero no quieren hacer caso a las enseñanzas del perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo. Acomoda la Biblia a su arbitrio y su interés. Todo esto conduce a un error doctrinal. Y mezclan el ocultismo con la Biblia. Ahora es muy normal ver que meten el tipo de curanderismo bíblico. Que tomate un vasito de agua, que esto te va a sanar, que haces tal fórmula, que haces tal cosa, y no hacen caso a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones vamos a tener que entrar al reino de Dios. Que Pablo tenía un aguijón en la carne y que Pablo no salvaba a muchas personas. Pablo decía que a través de muchas dificultades vamos a entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un problema o tengo una enfermedad, no soy salvo o no soy creyente porque no tengo fe. Bueno, todas esas cosas nos van diciendo estos falsos maestros. Esto es una de las formas que va a plantear la venida también del anticristo. Porque cuando aparezca este hombre va a ser una apostasía general y él va a usar todas estas cosas que vamos a ver ahora para entrar en acción. Por eso podemos leer en 1 Juan 2.18. 1 Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oíste que el anticristo viene. Esta es la primera vez que aparece la palabra anticristo y la tiene el apóstol San Juan en su primera carta. 1 Juan 2.18 nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya en aquel tiempo era el último tiempo. Imagínense, nosotros estamos en los últimos segundos del tiempo ese. Y vosotros oíste que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí empezamos a ver cómo se va deslizando la falsa doctrina. Muchos dicen que creen en Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Creen que Jesús es un ángel o que es un profeta que está a la par de Satanás, pero que no es Dios. Es un emisario que mandó Dios para salvarnos, pero no es Dios. Ya si alguien dice eso, es una falsa doctrina. Y dice la segunda carta a San Juan, que no lo recibáis en tu casa ni le digáis bienvenido para no participar de sus malas obras. Ojo, después dice en 1 Juan 4.3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Otra cosa para diferenciar es el anticristo y el espíritu del anticristo. El anticristo es un personaje que va a salir en los últimos tiempos, que ahora vamos a ver las características que tiene. Pero el espíritu del anticristo ya morodeaba en aquel tiempo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquel que niega al Padre y al Hijo. Y ahora sigue ese espíritu. Y vemos ahí sectas, hay personas que se dicen que son testigos de Dios y niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces todas esas personas, o otros que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, también de la misma rama, pero de otra denominación, pero dicen que Jesús es un ángel. Ojo, se disfrazan como ángel de luz y predican muy bien. Y te dicen que si no haces la ley no sos salvo. Y cuando profundizas te dicen que Jesús es hermano de Satanás, que es un ángel. Ojo, son primos hermanos de estos testigos y están ahora predicando en el YouTube. Y uno lo escucha y dice que es bien que hablan, pero en el fondo de ellos están negando a Jesucristo como Hijo de Dios. Es muy importante esa característica que va a estar en los últimos tiempos antes de que aparezca este personaje. ¿Cuáles características va a tener este personaje? Ahora vamos a ir a leer un pasaje que es el pasaje central en Daniel 8, 28. Perdón, Daniel capítulo 8, vamos a leer del versículo 23 al 25. Ese va a ser el pasaje central de cómo se va a manifestar este iniquo, este hombre de pecado. Y vamos a dar algunas características de cómo la Biblia lo llama. Bueno, hemos visto que Primera Juan dice que es el anticristo. Primera Juan 2, 18. También vemos en Daniel 9, 27 y Mateo 24, 15, que es la abominación desoladora. También vemos que es el desolador en Daniel 9, 27. También vemos que es la bestia en Apocalipsis 13, 2. Estos pasajes los pueden ir anotando. Igual va a quedar grabado a través de nuestro presidente, el pastor Parrela, de Unicristo. Porque todo esto es enseñanza que estamos dando a través del Ministerio de la Escuela de Unicristo. Y vuelvo a mandarles saludos a todos nuestros estudiantes que nos están viendo. Es un privilegio poder compartir con ustedes esto. Y también me gustaría que me hagan preguntas a través del link nuestro en el YouTube. Bueno, otra característica es el inicuo, 2 Tessalonicenses 2, 18. También se le va a llamar el engañador, justamente en Daniel 8, 25. Que estuvimos hablando que vendrán tiempos peligrosos porque habrá engañadores, dijo Pablo a Timoteo. Y acá se cumple. La está predisponiendo ya Daniel en el capítulo 8, verso 25 que vamos a leer. Es el hombre de pecado, según Pablo, en 2 Tessalonicenses 2, 13. Dice el hombre de pecado. Es el destructor, según Daniel 8, 25. Y es un personaje real. Y ahora vamos a ver algunas características de este personaje. Vamos a hacerlo ágil. Vamos a leer Daniel 8, 23. Pero antes de leer Daniel 8, 23. Podemos leer Daniel 8, 17. Para ver en qué tiempo es esto. Dice Daniel 8, 17. En el parte final, entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin. El ángel Gabriel estaba hablando al profeta Daniel que esta visión que le iba a dar era para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Israel en esa época. Porque ellos estaban cautivos por Babilonia. Pero sí que iba a ser para el tiempo del fin. No era tampoco para el tiempo de los romanos. Era el 70 de Cristo cuando fue destruido Jerusalén y fue destruido el templo. Y los judíos fueron diseminados en la diáspora por todo el mundo. Volviéndose a reunir, como hemos dicho, en el siglo XX, en el año 1948. Ahí se cumple esa profecía que Liguera estaba dando sus frutos. Pero en aquel tiempo, Daniel no sabía eso. Daniel sabía, le estaba revelando que era para el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta, alumnos y amigos? Después dice el versículo 19 también. El versículo 19. Y dijo el ángel, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Entonces esto es para el fin de la ira. No era para el tiempo ni de Jesús. Porque cuando vino Jesús no vino para ira. El Señor Jesús, acuérdense, que vino para salvarnos. Yo no he venido a perder las almas. Vine a salvarlas. Esta palabra que yo les hablo ahora es para salvación. Pero esta palabra que yo les hablo, si no creen, les va a jugar en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Después de la ira que va a venir de Dios sobre este mundo. Por eso el ángel le dice a Daniel. Por esto, esto es para el tiempo del fin. Para el tiempo de la ira de Dios. Qué linda, qué espectacular que es la palabra de Dios. Cómo la amo. Señor Jesús, gracias Señor por darnos entendimiento. Y es tan sencillo que no tenemos que hacer tantas cosas raras. Hay que leerla sencillamente. Por eso dice la palabra ahora. Verso 23. Y al fin, ah, perdón. Vamos a leer el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medi y de Persia. Acuérdense que los imperios que dominaron el mundo fueron Babilonia. Babilonia acá y vienen los Medos y los Persas. Y en ese tiempo, de los Medos y los Persas, es donde Israel va a volver de la cautividad. Y Daniel va a estar participando de ese tiempo para que se reconstruya el templo y también los muros de Israel. Por eso dice, el macho cabrío era los reyes de Medi y de Persia. Pero después dice el verso 21 que el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Después de los Medos y los Persas van a venir los griegos con Alejandro Magno. ¿Qué pasa cuando Alejandro Magno cae? Antes que vengan los romanos. El reino de Grecia se divide en cuatro reyes que toman cuatro ciudades. Por eso dice el verso 23. Al fin del reinado de estos, al fin del reinado de los cuatro reyes, los cuatro generales, que toman cuatro puntos. Los cuatro puntos que toman son, lástima que no tengo ahora un mapa, pero si ustedes buscan van a tener que los reyes que dominaban después de Alejandro tomaron Siria, Turquía, Macedonia y Egipto. Cuatro. Siria, Turquía, Macedonia y Egipto. Son los países que en este tiempo, en la profecía bíblica, cuando tengamos que darnos cuenta de qué países son ahora actualmente, vamos a estar atentos nosotros que somos la iglesia para prepararnos para el rapto. ¿Por qué? Porque dice, en aquel tiempo, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, esta es la versión valera, esta es la versión valera. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está hablando de aquel tiempo, pero todas las cosas pasadas van a volver a pasar. Son doble cumplimiento. Y este líder, este líder que va a surgir, este cuerno que va a surgir, va a surgir, dice el verso 23, cuando la maldad llega al colmo. Como pasó en los días de Noé, que la humanidad estuvo terriblemente desenfocada y degenerada. Dios mandó el iluvio. Bueno, ahora Dios está esperando que la maldad del hombre suba hasta el colmo. Algo de eso vamos a ir viendo. Por eso, en el versículo 23, pero vamos a leerlo hasta el 25 y después lo vamos desglosando. Dice el verso 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Está hablando de este ser que va a venir, que es el anticristo. Esa es la profecía del anticristo. Dice que será fuerte, mas no por fuerza propia, sino vamos a ver cómo se va a ser fuerte. Dice el verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Va a ser un hombre de pecado, un hombre de engaño. Va a ser un engañador. Pero va a engañar también que va a engañar a todos, se dan cuenta, los que no tienen el sello de Dios en aquel tiempo. Dice, pero ¿qué pasa? Dice el verso 25, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Va a destruir a muchos. Ahí va a pasar que él, en el final, se va a enfrentar con el rey de reyes y el señor de señores. Aquel que va a venir con una ropa roja, una ropa roja y en el muslo dice el verbo de Dios. Él sigue siendo el verbo de Dios, hermano. El verbo estaba y preexistía con Dios, con el espíritu y con la eternidad y la esencia de Dios, que es espíritu. El verbo dice que los días del verbo son de la eternidad. Y él de la eternidad bajó al mundo, se hizo hombre y tomó forma humana para pasar lo que nosotros pasamos, pasar por la muerte. Pero él la venció porque él no tenía pecado. Ese verbo que se humanó, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que con su victoria y su resurrección nos dio la esperanza a nosotros. Que si creemos en Cristo, le recibimos en nuestro corazón y le amamos de corazón, nosotros también vamos a ser arrebatados cuando él nos llame. Todo lo que pasó Cristo va a pasar el siervo y el hijo de Dios. El hijo de Dios, me gusta decir. Somos hijos de Dios porque hemos nacido del espíritu, del rojo de Dios. Por eso Cristo obró, hizo el milagro de la resurrección y el Espíritu Santo dijo y volvió. Porque él dijo, yo voy a mandar el Espíritu Santo que les va a dar poder para que puedan transmitir esto a muchas personas hasta que yo venga de vuelta. ¿Cómo va a venir de vuelta? De la misma manera que subió desde el monte de los olivos, así va a venir. Pero va a venir para quién? ¿Quiénes eran los que lo estaban viendo cuando subió? Israel. Los israelitas lo estaban viendo. Bueno, los israelitas lo van a ver venir y se van a arrepentir. Pero bueno, es un proceso que lo vamos a ver en otro video. Ahora seguimos con el tema del anticristo. En la versión que tengo acá, es una versión de la Biblia actual, dice así. Cuando llegue a su fin, el verso 23, cuando llegue a su fin el poder de estos reinos, y ya nadie soporte su maldad. Ahora estamos, acuérdense de los reinos. ¿Cuáles eran los reinos? Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Que son los pueblos que ahora están en el Medio Oriente en un foco de conflicto a nivel mundial. Fíjense, ahí puse yo, en mi grupo, los armamentos que tiene Siria ahora. Es terrible. Bueno, Siria se está levantando y va a ser uno de los personajes que tenemos que estar atentos para el rapto. Que el Señor, cuando vaya armando toda esta ropa de cabezas, antes de que todo se desarme, antes de que aparezca este hombre iniquo, Él nos va a llevar. Pero dice este pasaje, dice, vendrá, después de que venga esta maldad, vendrá un rey egoísta y orgulloso. Así dice esta versión. Qué interesante, ¿no? Y ahora podemos ver, cuando, vamos a seguir desglosando, cuando llegue la maldad al tope. Y ahora vemos la maldad y el desorden que hay a nivel mundial en la parte sexual. Fíjense que una de las causas es la economía que va a ver mala. El ambiente va a ser de una economía mala porque va a formarse un gobierno que va a someter a los pueblos en la pobreza. Entonces, ¿eso qué va a traer? Va a traer conflictos y va a traer guerras. Es otro tema después eso. Cómo va a ser que aparezca, pero ahora estamos hablando cuáles son los indicios de que va a venir. Es decir, va a haber un desfasaje a nivel económico mundial. Y eso va a traer aparejado guerras. Y ahí va a aparecer este personaje después de esta guerra. Pero antes de eso, va a haber un degeneramiento total. Ahora fíjense que a los chicos les están enseñando que el sexo es igual, ya de chiquititos. Entonces ya ellos tienen la conciencia, están cauterizando la conciencia de los niños. La maldad va a ser tan terrible que eso va a ser también un escenario para que aparezca el individuo este que dice que a la mujer no le va a hacer caso. Es decir, va a odiar a la mujer eso. No sé si será un gay o será un androide o un ser clonado. Pero bueno, es otro tema ese para hablar también. Pero este va a ser un déspota, un hombre de maldad. Va a haber tan maldad que eso va a hacer que esa maldad suba. Eso va a ser un índice de que ya le aparezca. Y va a haber un colapso global a nivel social y a nivel mundial. Luego, dice la escritura, vamos a la versión valera de vuelta. Cuando los tradiciones lleguen al colmo, la maldad, se levantará este rey altivo de rostro y encendido en enigma. Es una persona que va a saber muchas cosas. Va a ser más sabio que Daniel. Es decir, que dice la Biblia que va a ser una persona extraordinaria. Va a ser una persona muy inteligente. Quizá no tenga tanta fuerza, porque dice que, ahora vamos a leer, en el versículo 24, su poder se fortalecerá, mas no por fuerza propia. No por fuerza propia. La fuerza de él va a ser su inteligencia, su sabiduría y su sagacidad para engañar. Va a engañar a los poderosos y los va a matar. A los que se le sometan a él, a los que no le den importancia, a lo que él dice, los va a someter. Pero es todo con su sabiduría y su locuacidad. Y también, lógicamente, el poder del dragón y el falso profeta, que es otro tema. Pero bueno, para los niños hemos visto que la degeneración moral ya es algo normal. Por eso dicen, Segunda Tesalonicenses 2.10. Yo voy a leer este pasaje, que tengo marcadito acá, con respecto a lo que estamos leyendo, Segunda Tesalonicenses 2.10. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Dios va a permitir que este engañe, este engañador engañe a todos los que no tengan el sello de Dios en ese tiempo. Porque en aquel tiempo de la gran tribulación de la semana 70, Daniel, también va a haber un sello. Los que se queden acá a blanquear sus vestiduras, los que no sean arrebatados, porque no están viviendo una vida del Señor, van a tener que quedarse. Y esa gente va a tener o que morir, o van a tener que refugiarse hasta que el Señor venga, para entrar al milenio. Pero si no, van a tener que dar su vida para demostrar su salvación. Porque no creyeron ahora en el rapto. Todos los que no creen en el rapto, que dicen que no, que esto era una historia que debe ser sin años. La revelación de Dios es para, desde el primer momento de Pablo. Pablo dio la revelación. Lo que pasa es que tanto Lutero, Calvino, no querían meterse en este tema porque ellos decían que no conocían el Apocalipsis. ¿Por qué no conocían? Porque no amaban al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ser resurgido y la higuera tenía que reflorecer. Pero en el siglo XV, ¿quién pensaba que Israel iba a ser una potencia de nuevo mundial? Cuando estaban diseminados por todo el mundo. ¿Quién iba a pensar eso? Por eso las profecías estas son para el final de los tiempos. Y el que no la estudia, se pierde, se pierde la bendición de Dios que dicen en el Apocalipsis. Bendito el hombre que lee este libro. Porque eso nos lleva al rapto de la iglesia. Y ellos no creen, porque no creen en las promesas de Israel, no creen en el rapto. Porque todas estas cosas que están pasando, la iglesia está floreciendo porque el verano se acerca, porque el Señor primero va a llevar a su esposa, que es la que está formando de la ascensión a la cruz hasta hoy. Es la esposa del Cordero. Israel es la esposa de Jehová. Desobediente. Desobediente. Que está maldita por su ley misma porque nunca la pudieron cumplir. Pero se va a hacer fehacientemente real cuando ellos reconozcan al Mesías en su venida. Y cuando los 144.000 que Dios selle y los dos testigos empiecen a predicar el Evangelio del Reino a ese pueblo israelita. Y más los crecientes que se hayan quedado, que sean salvos, va a haber multitud de salvos también. Por eso es otro tema interesante. Pero ahora estamos viendo cómo se va a manifestar este hombre. Y bueno, vemos que va a venir con todo el poder de engaño. Pero dice el versículo 11 de 2 Tesalonicenses 2. Por cuanto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Todos los que no creyeron en la verdad en este tiempo y en el tiempo de la primera parte de la semana 70 no van a tener más salvación. Van a recibir un poder engañoso para que crean la mentira a este ser que va a venir. Por eso dice acá, en el versículo 25 de Daniel 8, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Él, con la sagacidad que tiene, estoy leyendo la versión valera ahora, Él va a engañar a todos los que no tengan la marca, los que estén ya designados para marcarse por la marca de la bestia. Esos no van a tener más salvación. Ya están destinados a la condenación eterna. Por eso, qué importante la posibilidad que tenés hoy, que estás escuchando, hermano, amigo y estudiante de la Biblia, que tenés de decirle a la gente que estamos en la gracia todavía, que tienen posibilidad de no pasar todas estas cosas que van a venir. Que tienen la posibilidad de ser salvos y de creer en aquel que murió por ello y resucitó. Y que van a pertenecer a su cuerpo si han creído de verdad y han seguido sus enseñanzas, sus enseñanzas, porque el Espíritu Santo que está en nosotros no nos va a hacer quedarnos bancos en una iglesia, no va a hacer expresar esto a otras personas para que también sean salvas, para que tengamos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento es llevar la palabra, no sentarme en la iglesia, estar sentado y no hacer nada. Aquel que se siente en la iglesia y aquel que no hace nada, hay que dudar que sea creyente, o es una cizaña que está metido ahí para traer problemas y traer falsa doctrina. Cuando hay un problemita, enseguida se pone para hacer lío. Entonces mezcla todo y confunde a la iglesia local. Por eso hay que tener cuidado. Entonces dice la palabra de Dios, en el verso 25, que va a prosperar con el engaño. ¿Y qué va a pasar? En el verso 25 nos dice el final de este ser. Vamos a recapitular. Vemos que cuando suba la maldad, este hombre va a aparecer cuando haya un colapso mundial económico, cuando venga una guerra especial, él va a aparecer y va a salir a la luz. Y hay que tener contacto, hay que tener contacto y ver qué está pasando con estas cuatro naciones, estos cuatro generales que tomaron las ciudades de los griegos. Cuando murió Alejandro Manos, los sirios, los turcos, que es la parte de Asia Menor, la Macedonia y Egipto. Ahí tenemos Irán, tenemos Irak, tenemos Rusia por el norte. Todos esos países están en el escenario final donde este individuo va a aparecer. Él vendrá de Europa, pero estas ciudades van a converger en un conflicto contra Israel. Estas ciudades van a querer tomar Israel. Israel, el anticristo va a salir de Europa y va a cegar esa guerra y los judíos lo van a entender y van a aceptar como Mesías. Por eso dice en Juan, capítulo 5, verso 42, si otro viene en mi nombre, a ese van a recibir. Así que hermanos, estemos atentos a todas estas cosas que están pasando, al degeneramiento social, a la escasez económica mundial que va a venir. Él nos prometió que a nosotros no nos va a faltar nada. Mientras que tengamos sustento y abrigo, y tengamos vida, salud, estemos contentos con eso. Y si tenemos que morir, y si tenemos que tener una enfermedad, vamos a hacerlo sabiendo de que si dejamos este cuerpo, nos vamos a ir con él, a su presencia. Mientras esperamos ese momento que él nos lleve y nos traiga con el cuerpo glorificado. Dice la Biblia que la promesa, la bendita promesa nuestra es que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente en las nubes para estar para siempre, para siempre con él. ¿Dónde vamos a ser arrebatados en las nubes? No vamos a estar acá en la guerra que va a venir, no vamos a estar acá cuando este hombre se manifieste, y cuando el engaño que él haga, destruya a la mitad de la población mundial. Porque si yo a mi esposa la amo, no la voy a poner para que la destruyan. Mi esposa se va a ir conmigo. Yo me quiero esposar con mi esposa. ¿Estás preparado, hermano, para ser la esposa de Cristo? ¿Estás tomando este tiempo de pandemia para acercarte a Dios y lavar tus vestiduras con su sangre preciosa? Y si tenés algún problema que te está ensuciando tu vida espiritual, déjalo, entrégalo a Cristo con su sangre preciosa que te blanquee y empieza una vida nueva, porque el anticristo viene. Y después en otro video vamos a ver si veremos al anticristo. Ahora estamos viendo y hemos hablado de los contextos que va a pasar. La maldad, la degradación social, el problema económico. Este hombre se va a levantar como un fuerte, aunque no va a tener experiencia fuerte, pero va a ser muy inteligente, va a engañar a todos. Y va a traer una falsa unión con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo va a aceptar en la primera parte como el Mesías, pero se va a dar cuenta después, cuando él tome acción y se quiera llegar, cuando él quiera y se presente la abominación desoladora, que habló el profeta, que justamente estamos hablando, él se va a adorar como Dios. Y ahí ellos se van a dar cuenta que no es el Cristo, porque los va a empezar a perseguir y a matar en todo lugar que se encuentren. Va a haber muchos muertos, se va a matar a muchos santos. Por eso dice el pasaje también que estamos viendo, destruirá a muchos y muchos santos caerán. Dice, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Cuál es el pueblo de los santos? Los primeros que van a ser sometidos, aunque no esté todavía declarado su poder, van a ser los creyentes que se quedan acá en la gran tribulación, porque van a ser perseguidos, aunque no sea en ese momento la manifestación de toda su maldad, porque en aquel tiempo la van a estar pasando bien. Acuérdense que Jesús dijo que serán como los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Si uno come, bebe, la pasa bien, se está casando, quiere decir que no está sufriendo. Bueno, ¿y esos quiénes van a ser los que la van a estar pasando bien? Los que estén de acuerdo a la apostasía mundial que va a venir y al anticristo. Van a tener una iglesia con pastores gays, van a tener homosexuales en iglesia, van a tener muchas cosas. Va a haber degradación de los niños a nivel sexual, todo va a estar bien, todo va a estar reconocido como bueno. ¿Cómo está pasando ahora? ¿Y quiénes van a sufrir? Los que se queden y no acepten eso. Entonces no van a ser perseguidos a nivel de la segunda parte de la semana de Daniel, pero se les va a acuartar y se les va a prohibir y la van a pasar muy mal. Y muchos van a morir también, porque van a querer predicar el evangelio y ya no se va a poder predicar el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es ahora, hermano. Por eso vamos a terminar con nuestra oración y vamos a pedirle a los estudiantes de Unicristo que tomen este mensaje, que lo estudien bien, que lo mejoren y que lo expresen a otras personas. Le vamos a decir al pastor Marcelo, él va a editar esto bien para que muchos lo puedan ver. Así que vamos a orar por el ministerio de Unicristo para que pueda llevar estas verdades a muchas personas y también para aquellos que nos escuchan y no tienen a Cristo, que puedan entrar en la gracia de Dios recibiendo a Cristo. Vamos a orar primero por los que no tienen a Cristo. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por esta bendición de haber llevado tu palabra, diciendo en qué tiempo va a aparecer este personaje y cuáles son las circunstancias que van a preceder. Te damos gracias porque estamos acercándonos en ese momento, pero te pedimos por aquellos amigos que no te tienen en el corazón y que no entraron en tu gracia. Te pido en esta hora que puedan recibirte en su corazón, que puedan decirte Señor Jesús, yo creo que en la cruz moriste por mí. Yo creo que tu sangre derramada en la cruz perdona todos mis pecados. Señor, te pido que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre, que me regeneres en el Espíritu y que me ayudes a ser un hijo tuyo para tu gloria y tu honra. Amén, amén y amén. Y para aquellos que son creyentes, Señor Jesús, te pido por los hermanos que todavía están flaqueando, que no tienen fe, aquellos que están dudando, que puedan en este tiempo de pandemia seguir creciendo en tu palabra, que puedan saber que tú vienes pronto por ellos y que necesitan tener frutos dignos de arrepentimiento para que ellos demuestren tu fe y no se queden acá a sufrir, Señor. Que sean como las vírgenes que tenían el aceite, bien limpio y bien fuego en su vida. Por eso te pedimos ahora el fuego de tu Espíritu Santo para aquellos que tienen el fuego apagado. Te damos la gloria y la honra por este ministerio de Unicristo y por esta enseñanza que me has dado poder expresar. Dios bendiga a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Les ha hablado el siervo de Dios, evangelista y maestro Héctor Ribeiro, desde Argentina. Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.